¿Se ve bien o no? Sí, sí ¿Eso es un paso de ti o qué? ¿Que lo estoy abriendo? Ah, vale, vale No estoy preparado Se ve bien ¿Se ve bien? Perfecto, voy a saludar Hola, hola a todos mis queridísimos López Obrin77 Estamos aquí en Levilla Games Esto es Renan From Díaz Episodio número 3 3 3, vamos a darle Tenía el gatillo muy suelto hoy, eh Sí, 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 hoy estamos todos calentitos Yo me llamo Eduardo Pistolas ¿Vosotros, vosotros? Eduardo Pistolas Ah, habéis puesto el tweeting tuyo, ¿no? ¿Habéis sido profesionales? Sí, he puesto el... Habéis hecho el spam como siempre, ¿no? Yo pongo un tweet No, spam es ir... Spam es ir a un sitio... Un sitio privado Yo pongo un tweet y ya está Hay que hacer spam No sé, que le pasa al Twitter Que ya no usas solo el tweets Ah, oiga Por aquí, ¿no? Por aquí Busquemos al rey inmortal Hostia, verdad, al rey inmortal Sí, tan inmortal Ya creo que lo vamos a matar No, dice que le busquemos No, que lo matemos Ah Que lo mi... Pero, ¿quién nos ha visto? ¿Cómo nos han visto? ¿Quién nos va a ver? ¿Aquello de allá explota? Ya, pero es que... Está detrás de una barrera No le puedo ver Espera Vale, si os hais por los agujeros Estáis muertos, ¿eh? ¿Se qué? Si os hais por los agujeros Estáis muertos Pero bueno ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ataca, Miguel! ¡Hostia, el Miguel pega fuerte! Sí, sí Se ha cargado un tiparraco Gordo de un golpe ¡Pero bueno! ¡Sí, no! Yo qué sé De un jordel Digo, eso es malo Tenemos a la izquierda O recto Vamos a la... Por ahí, sí Por donde está yendo, sí Aquello brilla Aquello es bueno Si le das al control Apuntando También te dice ¡Hostia! El navaja es tu pedazo Un tiro muerto ¿Yo cómo subo por aquí? ¿Un tiro muerto, seguro? Al pecho, sí Bueno, bueno Vamos mejorando poco a poco No sé qué es esto Un anillito Un anillo de fuerza A ver, a ver Eso a lo mejor le interesa a Brian Los atajas con cuerpo a cuerpo Aumentan el daño Cuerpo a cuerpo 5% durante 10 segundos Ah, es verdad Que se podían cargar los ataques Cuño Si cargas un ataque Los siguientes golpes Meten más Un poco chusta Lo que nunca luego acabas usando Ah, en general Como que todo lo que no sea Pasivo Es un poco chusta Pero bueno Claro Cada cual se tiene que ir ajustando Lo que tiene Que pero se supone que hay personajes Melee, ¿sabes? Y bueno Tienes tu Este juego para ir de Melee Ya El Melee se supone que es de Melee Porque el tuyo tiene que ir El tuyo tendrá que ir delante Cortas distancias Meleí escopeta Hola, he llegado Buenas mireo Buenas tardes Ay, que yo no veo chat Soy un panfachero Entonces eres bueno Ese estaba ayer En el Amon Perfecto Brian Te mola la radiación ¿Qué coño te va a dar cosita? Brian Brian Siéntate Pero primero siéntate en esto Y luego vamos a todo Dios Porque así me quito la radiación ahora Un tiro en la rodilla Te pegaba A ver si esta noche me matas en el Amon Si le toca siempre a él Se le asesina Tiene esa suerte ¿Qué? Uma Un cofre No quería radiación Pues toma Pero cabrón Ven por aquí Se escucha todo bien, ¿verdad? A los de directo pregunto Pero ¿dónde está el que hace ruido? ¡Hoy va! Te lo has comido Creo que está ahí Sí Me dio un golpetazo Y como bumió No me gustas Pero bueno Caja otra vez Sí, hombre Venga ya Venga ya ¿Qué soy yo cabrón? Pues cuidado que son un montón Pero bueno Y yo estoy en brazo Sí, con ese cuidado Joder Dispara, dispara Desde aquí Mira Tus tripas me cago Cabrón No, en ti no Para una vez Que no me cago en ti Ah, perdón La costumbre Me cago en Dios Qué susto Me he pegado Soma Soma la cara La cara La cara No, brazo Que los brazos De estos cabrones Atraviesan paredes Que sí, que sí Curry, Brian Va todo bien, ¿no? Pregunto al directo Pero como no contesta nadie No, sí, sí, sí De hecho se ve bien Qué hombre Ya tengo No, no es un váter Es la Un váter, digo yo La llave aquella Vale, vale, vale Pues no la uses O sea, cuando lleguemos al final No la uséis Os imagináis que nos hemos puesto De la misma mamorra Buenas tardes Marca brutal ¿Qué sirve la marca brutal? Después de 60 segundos De haberlo equipado Aumento a 25% Todo el daño Cuidado con ese Cuidado con ese Ese es el mago Eso te iba a decir Pero bueno Que me han vestido torero Pero hay un momento Vale, a los cabrones Con avispas De golpe No los cargáis fácil Oigo Se me está acabando La batería Entre los cascos No tiene cable Punto de ra... Sí Espera, espera, espera Seguro que no nos hemos dejado Atrás nada Bueno, no parece Bueno, espera Ahí a la... Ahí por donde está yendo Joseba ¿Aquí dentro? ¿Ahí hay algo? Eh... No Pues... No hay nada Entonces Podemos volver ya La llave será en el siguiente sitio No, no, hay que continuar hacia adelante Claro, claro Sí, pero yo a lo mejor El sitio de la llave estaba aquí Hostia, voy a usar Una caja de audición ¿Para qué sigamos Ah... No, pero llegamos al punto Y probablemente hay una hoguera Al otro lado Siempre hay una hoguera Al principio de... No había caído No sé, aquí ha sido en plan de... A saco pago, eh O sea... Estamos mejorando ¿Eh? Somos los putos amos Se ve mucho el micrófono O sea, no me gusta Ah, va, va A ver si toca a vos Joder... Eh... Sí... Espérate, espérate Antes de entrar... No Nada, pues espérate Es el mismo Sí, son versiones más fuertes Pero sí, eso Es lo malito Te pica, eh, puta Pero no tengáis tripofobia No, no tengo tripofobia Pero voy a poner acá A los cascos, ¿vale? Un segundito Estáis bien, ¿no? Se os ve bien, eh Venga ya, hombre Pero por favor A la mierda Ojalá me pudiera arrastrar Como en Left 4 Death Eh... Brian o Ángel ¿Qué? Ah, era muerto Por lo menos Pues hace ya por lo menos Diez minutos Diez minutos No hemos estado tanto tiempo Nah, hombre Nada, nada Como he dicho Pues ya está Chao Oye, Clayton Tenemos que suponer Que eso significa Que está muerto ¿Qué tal? Joder Venga ya, bro Por favor No te puedo resucitar Brian, ven Eh... Ahora mismo no puedo No me quedan curaciones De hecho Me ha morido también Brian, te lo has comido Eh... A ver, me morí Te vas a salvar a Ángel primero Que tiene que salvar a Ángel No vas a poder salvar a nadie Me han matado Nos han matado Venga, va No pasa nada Los gollas son fáciles No sé qué Oye, a ver Es un boss normal Pasa que viene un montón de masillas Vale, a ver Espérate Eh... Las habilidades Las habilidades Las tenéis bien puestas Sí Yo tengo la de... Yo tengo la de curar Y la de... La de curar Y la de los migueles Así que... ¡Mira el ataca! ¡A por ello! Vale, cuidao, cuidao, cuidao No le tenéis mucho rato Cuando le he llegado Pero... Pero por qué me ha pegado Que me ha pegado tres golpes, tío Tres golpes Que mantener a distancia Se estaba alejado, chacho La distancia de seguridad, Josema Ya veo, ya Recuerda que cuando ataques A los pequeñines Eh... ¡Tú, Adriana! ¡Pero por favor! Círculo Aprovechad el círculo Para matar a los masillas Círculo Su círculo ¿Dónde está este cabrón? ¡Venga, ahora, chicos! Cuidado, cuidado, cuidado No disparéis No disparéis No disparéis No he podido esquivar esa Pero... Pero... Se está siguiendo Se está siguiendo Círculo, círculo, círculo Ha pasado, vale Perfecto, perfecto Podemos tanquear aquí Podemos tanquear aquí ¡Ay, que me ha matado a los migueles! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aparta, ahora, eh! ¡Ya está! ¡Menos mal! ¡Putus amus! ¡Y os uno putus amus! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estoy radiado aquí Ya ves El cráneo valía para hacer... Será esa arma de vos Así que le valdrá para hacer Una mejora o un arma Las armas... O sea, las armas que te puedes fabricar Solo son con... El DLC No, hasta ver lanza... Con el corazón del dragón Te puedes hacer lanza llamas ¡Uy, qué poca resistencia! ¿Brayan? Ya, ya Chatarra, chatarra Ahora entiendo... Mira Chatarra Brian, pero por 16 No merece la pena mucho Que tiene como 20.000 Y no los ha gastado todavía No tengo gas, eh Hay que dar unos... ¿En qué lo has gastado? ¿En qué lo has gastado? ¡En drogas y en putas! Mejorar cosas Yo he mejorado exactamente Lo mismo que tú Y no... O sea, no es lo mismo Chatarra que hierro, eh Aguante Tengo 9.000 Tengo la resistencia bien O sea, tengo la resistencia buena Y por qué tengo... Porque en este juego Las subidas de nivel Son como... De mentira O sea, no... No llegas a subir de verdad Tus stats O subes tan poco Que no... Apenas se nota ¿Vosotros seguís irradiados? Sí Bueno, pero va bajando poco a poco Un punto de rango Vale, voy a mirar esto Un segundo Porque es que si me está... ¿En serio? También me interesa mantener esa obra Supongo ¿Hay algo donde guardar? No se puede entrar un perro ¿Dónde? Mirad que aquí hay gente buena Aquí está el punto Con todo Te doy la bienvenida Necesitas provisiones Curativos ¿Me pego un tiro al perro? No puedes Tu olor Es distinto No eres de los barcos Ni de la ciudad Ni de dónde eres Realmente De casa De tu puta madre Nunca antes he unido a nadie Como tú Es un yojo Te doy una máscara Pero no lo doy Te doy la bienvenida Los precios son iguales Para todos Igual te interesa Alguna información Te doy un tab En fin ¿Cómo puedo cuidarte? ¿Voy mejor? ¡Oh, no, no, no! Los corazones de dragón Curan a todos los aliados Con una efectividad de 100% ¡Ojo! Ahí está Dale fuerte, ¿no? Amuleto de sanador O sea Si alguien se cura Cura a todos No jodas Dime que sí ¿Esto te lo has comprado O te lo he dado? Los he comprado yo Hola, chucho ¿Os lo ha dado a vosotros también? Sí O sea, los he pagado yo Y os lo ha dado a vosotros también Sí, te invitas, dice ¿Qué es lo que necesito? ¿Puedes mirar todo? ¿Dónde está? Venga, muerto de sanador Es que ya los he comprado ¿Los tenéis en el inventario? Ah, pues no A mí no me lo has dado No, los compras tú para ti, Ángel Ah, pues yo tengo el daño de sanador Aumenta el daño a distancia Un 7% durante 20 segundos Tras matar Ese es para ti El amuleto sanador El amuleto sanador Yo tampoco lo tengo Mira, Ángel, aquí el lore Yo lo he comprado A ver, tampoco lo quería, pero Es que las cajas No valen ¿Qué caja? Esta La verdadera fuerza Es una maldición para los compasivos Pero una bendición para aquellos capaces de soportar su carga La verdadera fuerza está desprovista de sentimientos, caridad o compromiso Lamentate por aquellos que se creen fuertes Pero palidecen, joder Cuando se enfrentan al olvido Por su fuerza no es más que una farsa Y quienes la sigan se convertirán en cenizas llevadas por el viento olvidados La fuerza es acción y parte de la sólida De la sólida, ¿verdad? Que dice que todos es prescindible Para seguir lo necesario Parte de la certeza que todo debe morir Para que todo pueda renacer De las enseñanzas del Nui Edlan Vamos a descansar en la hoguera Vale ¿Os habéis pillado el anillo de curación entonces? El anillo yo no lo he pillado El amuleto Ah, el amuleto sí Ah, que es un amuleto Ah, con razón no lo tenía Nos lo ponemos todos Yo me voy a poner el amuleto Reluce el retroceso a un 30% Aumenta el 20% la velocidad de movimiento Aumenta la velocidad de tiro La verdad es que el amuleto está bien Porque en teoría O sea, vamos a... A ver, ¿alguien tiene el amuleto puesto? Yo otro Prueba... Vale, pruébalo Cúrate, Brian Sí, me ha curado a mí también ¿Nos ha curado a todos? No lo sé Vamos a hacer la prueba Vale Vale, vale Dame más, dame más, dame más Vale Pero... A ver Venga, a ver, el genio Ah, pues no Eh... No joder así Había que probar A ver, había que probar, ¿sabes? No, no, no Ángel, ¿para dónde es? Vamos a jugar tú y yo Venga Está feo, ¿eh? Está feo Que yo, ¿qué? Será cabronazo Pero si no he hecho nada Espera, voy a probar una cosa A ver si esto funciona Mírame, Ángel No Ahora empieza portal Pues sí, ¿eh? Mal Brian Hostia, me han dado maldición de la ciudadela ¿A vosotros también? Pero bueno Que las estoy palmando Creo que hay que correr de aquí Eh... Pero como pollos sin cabeza, supongo Hay que matar a esta gente Ay, que la maldición de la ciudadela Nos quita vida Hostia, hay tanto Pues eso Hay que ir a esa descontaminación Para descontaminarnos Brian Es que me está pegando Hace un tío Por la espalda Me habéis dejando todo No, hemos corrido ¿Cómo hay que hacer? ¡Corre! No, no hay que venir Espera, esto no es la sala de limpieza Que explota eso Venga, no pasa nada, chicos Podemos ir corriendo Hay que ir corriendo, ¿eh? Ah Igual no hay que dispararle al objeto, ¿eh? Pues igual no Es que no había que dispararte Pero, ¿por qué le disparas? ¡Vamos, terror! ¿Este uno es, perro? Que es mío ¿Por qué? Porque ahora tengo esa habilidad ¡Ay, qué chico más guapo! Pues ya ves A correr como cabrones No perdéis el ojo de vuestra vida Para curaros Sí, hombre Lo que me faltaba Aliens Ah, que aquí te curas Aquí te curas Aquí te curas ¿Aguien mata al perro, cabrones? Que curarte No, no te curas No te curas ¡No te curas! ¡Bro! Pues nada, nada Estoy corriendo, ¿eh? ¡Uy! Nos podemos quedar aquí un momento Vale A la de tres corremos, ¿eh? Una, dos y tres Vamos, coño Chicos, que me persigue una bruja ¡Pero ¡Pero! ¡Currí! ¡Ah! ¡Ya he llegado! ¡Dipara, Brian! ¡Dipara! Hasta que no venga Y vosotros no se abre la puerta ¡Pues hay que ir a la bruja! ¡Pues hay que ir a la bruja! ¡Que no hay que ayudarte con nada! ¡Tienes que entrar! ¡Uy! Que casi Que casi se queda afuero ¡Pero bueno! ¡Te puedes curar, José! ¡Ala, ya está! Crea la maldición esa y... Y sangramiento, ¿sabes? ¡A curarse! ¡Mallar de los páramos! ¡Es un arma cuerpo a cuerpo, eh! Voy a mirar a ver si es más fuerte que la mía ¡Viajar! ¡No, hay que viajar! ¡No, hay que viajar! ¿Qué? ¡Dios, José! ¡Más el menú! ¡Ay, disculpadme! ¡Dios, cómo te odio! ¡Dale a viajar, pendejos! Pues a ver el arma esta Porque bastante suplicio nos ha costado ¿Qué, esa me lee? Sí, esa me lee ¡Es una puta mierda! Está bien, ¿pero qué dices? La mía hace más daño Porque la has mejorado La mía, ¿no? ¡Míralo, qué guapa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te meto un cabezazo, bro! ¡Lopu! ¡Por favor, matadme! ¡Es que... ¡Juego a rol con una persona! ¡Lo ha dicho, eh! ¡Lo ha dicho, José me ha matado! ¡Juego a rol con una persona que lo hice todo el rato! ¡Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá! ¿Se le ha dicho, eh, que le maté mal? ¡Es que, para allá! ¡Es que tú has aprovechado la mínima palabra, eh! ¡Como cuando alguien suelta la palabra dinero tuyo! ¿Cómo hace, cómo hace, Ángel? ¡A ti te lo voy a decir para que lo vuelvas a tener! ¡Mira, mira, mira qué celoso! ¡Te quedas ahora con los Miguelis! ¡Jódete, cabrón! ¡Qué celoso! ¡Vale, a ver! ¡Por aquí! ¡Que se va a comprar el perro! ¡Uh, agua! ¡Bueno, chico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quiero una galletita! ¿El qué? ¡Pero la madre que los parió! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Ven aquí, perrito! ¡Ahí, ahí, ahí! A ver si te curas tú también ¡Me cago en tus siete tripas! ¡No le toquéis el perro al otro! ¡Que te saco otro perro, eh! ¿Puedo tener otro perro? ¡Puedo tener otro perro! ¡Ay, que se muere el otro! Vale, chicos, no es por aquí Podemos irnos ¿Recto, Ángel? Que no, que por ahí no es Que por ahí ya hemos ido ¿Es por aquí, bichos? No, pero... Pero porque son los que han reaparecido No es por ahí, hacedme caso Sí, 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 tiene razón Ojalá por... Ojalá fueras más grande Para poder cabalgarte Sí, llamarlo terror Ya se llama terror ¿Puedes parar de golpear al perro? ¿Has pegado al perro? ¿Has pegado al perro? Mis cojones Ángel Tu perro es gilipollas Lo estás viendo ¡Pero bueno! ¡Chico! Como su dueño Hay que... Josemar está sufriendo Hay que sacrificarlo Es por la raza Venga, vente Vente por aquí Joder, que yo te lo tengo enseñado Es que es ciego No lo entendéis Pero es que es ciego Pues cuando eches las cacas llenas de sangre Y vístelas, las recorres tú ¿Qué haces? Imagina, se pone a cagar literalmente tripas Joder Pobrecito No quiero ese monstruo Sí, no Porque si no lo vais a tener Ese lo vais a tener muy fuerte Se mola un huevo Oye... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué se ha deshecho? Pero bueno Para que... Hostia Digo yo que sí Ya estamos Te has dejado una, eh, Brian Te has dejado una Vale, ahora la coges Y te la metes por el culo Por aquí hemos estado Que no Son más moras que se parecen Pero no son la misma Eh... Fotogramas perdidos Nada Va bien, va bien ¿Va bien seguro? Sí, sí, sí Pero, o sea Será por internet No por procesamiento No, no Que me estaba yendo mal El juego un segundo Ah, bueno Pero el juego No es fotograma perdido O sea, si va a mal el juego Es el juego Pero si es el Del directo Sí que eso te van a perder Simulacres Eso es súper valioso Eso es de mejora Los simulacres Son súper valiosos Pero bueno Pero bueno Ya has movido Ya have both of us El perro es mío, el perro es mío Ah, no Al menos al perro no lo marca como enemigo, ¿sabes? ¡Perrito! Que no hemos estado por aquí, mis cojones Que no hemos estado por aquí Es que no sé diferenciar a los perros ¡Toto! Es que tú estás en el otro lado Voy, voy, voy ¿Qué había por ahí? No, si es que es por ahí ¿Y por aquí qué hay? Se puede ir dando a José Matío, de verdad Abrí el mapa Que no lo veis, que los dos sitios van a nicolar Bueno Dejame a mí las calaveritas y eso Que yo con un tiro la mato y me sube el combo del daño Brian, ¿todo bien? Ya Ya Ay, que es el arma de siete Y yo todo el rato cargando cada vez que disparo dos veces Mija, con Dios Cada vez que disparaba dos veces me echaba para atrás Eso sí que es Piedra gravitatoria Dino lo que hace Brian ¿De qué? La piedra gravitatoria No, 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 no Lo hemos conseguido ¡Ya voy! José Matío va a morir, José Matío va a venir Que me enfrenta la mariposa lunar, hijos de la gran puta Que no soy nada Me gusta que ese sea tu hito de referencia Tú sí quieres ser la mariposa persona Aumenta todo el daño un 20% cuando hay como mínimo dos enemigos de al menos a diez metros Bueno, ese te interesa Porque cuando te rodeas de enemigos Te... Ay, que esto, que esto, que esto no hace nada Un problema de radiación Pero bueno, José Matío Supongo Porque no puedo llevar 20 anillos Tú vas a... Porque no me acuerdo qué juego de magia te explicaba Que si cargas demasiada magia en las manos Te... José Matío ¿Puede venir un momento? José Matío, José Matío, José Matío Ven un momento, ven un momento Este hay que sacrificarlo Pero bueno, terror, primo Tenía que hacerse Yo he sido rápido Ha sido un dolor Me lo agradecerá Pero bueno Te voy a cubrir a ti ¡Mata perros! Para un perro que mate ¡Mata perros me llamaron! Eso es para... Para que sepas quién manda, ¿eh? Es que yo lo he visto al perro Y digo, no, no será el nuestro Ayuda en Texas Y le pego un tiro al mío Porque venía de cara Y yo en plan Me oye, que viene Que viene Que este no es el mío Y de repente se sienta Y empieza a jadear Y yo Lo marcan verde No guardemos, Ángel Que estamos muy tranquilos Yo no me queda punición Ah, venga, va Y no lo revienta Contra la pared No lo expulsa ¿Qué cabrón? Poneos si queréis El anillo gravitatorio Que está muy bien Voy a cambiar este ¡Coronavirus! ¡Jesús! ¡Ay, Dios! ¡Anda! ¿Qué pasa? ¡Boa final! ¡Joder! Está ahí listos, ¿no? ¡Uh! Nos hemos hecho dos poses, ¿eh? Yo quería entrar en forma de rueda Yo creo que los poses De once Son los que llevan cinemática, ¿sabes? No, todos los llevan cinemática No me gusta Algunos son enemigos Simplemente más fuertes Este no, por ejemplo Este es el nuevo ¡Ay, que viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Posta! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Ryan, distráelo! Voy a por Ángel ¡Ay, que me muero por la radiación! ¡Hijo de puta! ¡Que sí, que sí, que dejar radiación! ¿Dónde va? ¡Oye, fodeis! ¿Qué? ¡Te reviernes! ¡Aguanta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no lo traigas aquí! ¡No lo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Corre, cabrón, corre! ¡Ángel! ¡Ven aquí! ¡Ay, que se ha subido para arriba! ¡Que así empieza alguien, tío! ¡Baja! ¡Baja, guacho! ¡Baja, cagón! ¡Baja, cagón! ¡Detrás! ¿Dónde, detrás? ¿Dónde? ¡En algún lado estará! ¡Me estoy volviendo loco! ¡El perro! ¡El perro sabe dónde está! ¡Sí, se ve el perro! ¡El perro está de la trampa de la pared! ¡Ay, que el perro está abajo! ¡Pero venga ya, hombre, por favor! ¡Que estoy aquí! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Duradlo con la baza! ¡Está siniestro! ¡Que me ha vestido de torero! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya no eres tan cabrón, eh! ¡Me he equivocado! ¡Prayan! ¡Ya, ya, ya puedes parar! ¡Recuperación! ¡Uy, una nueva habilidad! ¡Regeneración de resistencia más... ¡Oh! ¡Me lo voy a poner! ¡Llave aullante! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡El nivel más que mal un rasgo es 20! ¡Vale, vale! ¡Que me ha matado un gol! ¡Ven a más aparece el dios! ¡No, no te ha matado! ¡Te ha afeitado! ¡No te ha matado! ¡Tampoco ha sido para tanto! ¡No, sí! O sea, somos tres tíos inflando a disparos a un bicho O sea... ¡No! Desde luego no estamos recibiendo la experiencia Souls que el juego creo que quiere de nosotros ¡Afirmativo! ¡Estás llamado porque estás diciendo frases! ¡No lo sé! ¡Estoy probando mutigonos! ¿Para dónde es, por cierto? Por ahí ¿Para abajo? Sí, claro Aquí En esta puerta Podríamos habernos venido aquí y haberlo fusilado ahí en la puerta No podíamos pasar hasta aquí No podíamos pasar hasta aquí, creo ¡Necesito un poco de ayuda! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Es ayuda, no! Me iba a cagar ya en alguien ¿Eh? Alguien llamando a Brian ¿Eres en mi como? ¿En mi por qué? Por si acaso Porque siempre se lo es tu cabrancite Gracias, ya sé que soy precioso Sí, sí Claro, claro Baje tu, por favor Además, yo tengo algo que tú no tienes ¿No había? ¡Ah, no! Ya es suficientemente tarde como para poder hacer estas cosas, ¿no? Sí, sí, ya es tarde O sea, ya ha pasado el luto Ya ha pasado el luto El luto pasó, ¿no? El luto pasó Sí, sí, sí Se puede permitir Se puede permitir Vale, vale Aquí hay una puerta enorme, Ángel Vale Ah, puerta enorme ¿Qué es el luto por aquí? Eh, Josema aquí, texto Josema, texto Josema, texto Deja eso ¡Oh! Más allá de estas puertas se encuentran los salones del rey Aslan El inmortal Cuyo inmenso poder acabó El inmortal Cuyo inmenso poder acabó Con la guardia Venga, a la vez Desde su corazón Eh, espérate, encuentro su corazón Vale Su corazón ahora nutre de vuelta la vida a Rom y su sabiduría calculadora conserva su fuerza Solo los más fuertes podrán cruzar estos muros Fuerza se muestra entre los campeones elegidos del rey inmortal Pero, pero bueno Para que esto no pueda renacer Así habla el inmortal Mete ahí esa llave, hombre Sí, hasta dentro Toma Os imagináis que lo que hemos hecho ha sido liberar al cabrón este Hombre, salir no podía salir Eh, chicos, chicos, chicos Espera un momento, espera un momento Antes de entrar aún claramente Este boss rey inmortal Seguro que no queréis descansar en la hoguera que había detrás No Pero porque también puede haber cosas en este mapa que es nuevo Hazte caso, Brian Sí, sí, sí Si explora Brian está mal Si quiere ángel explora está bien Sí Sí Puto negro Ay Dale, candela A puñetazos Me das igual Claro, hombre Cuando lo va por ti es muy fácil Pero ¿Quién es este señor? Podemos descansar Que pise el suelo Mando al perro, eh Mando al perro Le tiro a la pelotita Que pise todas las minas El perro Pero si este mapa no es nuevo Es el leante Es la ciudad, ¿no? Eh, bueno Ya podemos ir al rey inmortal Es por aquí, doctor Si no, pero quería descansar Pues si cruzamos la puerta Hay una hoguera ¿Qué te apuestas que no? ¿Qué te apuestas que sí? Te invito el sábado a cenar Si no hay una hoguera Probablemente sí ¿El ángel? No, no, no Que si no te tendré que invitar yo Que va a haber una hoguera 100% El sábado seguro Que hay una hoguera 100% Sí, no te meteremos a ángel Una torradita Toda guapa ahí Pero que no va a haber torrada Que no hay sitio ahí Que no hay sitio No me voy yo a un lugar Que no haya nada Para hacer yo ¿Se ha dicho que está al lado De Bonaire? El, el, el 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 Exacto 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 No está el horno Para tantos bollos Vaya, hay una hoguera Vaya, anda Anda, anda, eh Oh, oh Wow No, es una hoguera Es una piedra Sí, pero en el lenguaje mundial De este juego En el mundial Como en el lenguaje mundial De todos los shows Para ti Parecía algo, eh No les dispareis No les dispareis Que son buenos Si tú le sorfieras de disparar Ya, ya Pero le iba a disparar Y el presidente ha dicho He visto verde Y yo No le voy a disparar Galones del inmortal A ver el rey inmortal Ojalá salga Andral Ojalá sea un gato A veces queda muerto Te imagino No, no Andral no es inmortal No No, no Andral no es inmortal No, no No, no 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 Pero bueno Pero bueno Si lo que se comodea es cierto Has recorrido un camino largo Y olvidado ¿Ese era Oventen? Si El primo drogadicto Es el tío de los santuarios Del Zelda Breath of the Wild ¿Pero quién es Ford? Creo que Ford es el que estaban buscando Ojalá sea el presidente de la Ford De verdad Cuando podría haber aprendido de mí Todo el juego es una publicidad ¿Te imaginas? Lo dudo He esperado años y años a meditar sobre la verdadera naturaleza de las cosas Si, pues todo va a estar rápido ahí Los motivos en la sinfonía de los mundos Tu hogar ha sido invadido por la guarida O la raíz Dice, esos son tres pulmones, bro Tremendo Como le vea un huevo En el rol o en un videojuego Lo que fuese Que hoy llegas a ser hasta un ser como este Así súper inmortal Súper inteligente Súper arcano Y dijera Y además Sé hacer las mejores mamadas del mundo Realmente O sea Objetivamente hablando Son las mejores Y de verdad Eso se existe Se llama sirenas Los humanos crees que todo es así de fácil ¿Qué? Pero de las maderas Claro ¿Por qué hacen las notas? Uy, porque cuando llevan a los piratas y se los revientaban No No Estas tiradas a los piratas y se los comían No obstante Esperante, esta cien fase es muy muy No, no Sí Tan pronto tocabas el agua, estaba devorado A ver, no De hecho lo que hacían era cantar para que los piratas navegaran hacia las rocas Se estriban contra la roca y se los comían del agua Ni siquiera se los Les hablaban Bueno, ¿qué hay que hacer? Matar a alguien Hazle a aceptar ¿Qué le digo? ¿Que no o que sí? Acepta, acepta, acepta Pero igual tienes más preguntas, ¿no? Hazle más preguntas Pero bueno, ¿de qué cojones? Venga, diré ¿Qué es la bestia? ¿Qué tiene especiales a veces? ¿Qué es la raíz? ¿No? ¿Qué es la raíz? ¿Estaba claro? Su bestia protege su mundo Al igual que nuestro guardián ¿Qué es la raíz? Aparte un grupo musical ¿La raíz existe todavía? ¿Cómo las enfermedades absorben lo que pueden asimilar y destruyen lo que pueden asimilar? ¿Poserla? ¿Qué? Preguntarle que tiene debajo de la máscara Ojalá ¿Qué eras? ¿Eso es lo que te bañabas cuando llegas? Ese líquido lleva siglos alimentándome Es mío Y solo mío Madre mía, tremendo Tremendos gintónicos en la bañera del destino Que lo vamos a hacer, eh Es mío y solo mío No se toca, caca O sea, nos reímos y todo esto Pero el diseño me parece como de 10 Sí, sí, sí O sea, me gustaría muchísimo que mi imaginación llegara a poder diseñar cosas de estas Pero en el precio de la vida, en el rol, acabas al final con caballeros y todo súper genérico Pero yo que sé, esta criatura está súper bien ideada También es que no soy dibujante, entonces no puedo plasmar mis ideas en papel ¿Qué ocurre con su mundo cuando me llevo el corazón de la bestia? Le pegamos un tiro al cabronazo este La bañera del destino Le meamos en el líquido Le meamos en la bañera del destino ¿Qué hacemos? Acércate, acércate, hombre Si me das un arma Mira, si me das los cuatro cabrones estos que te están siguiendo Entramos perfectamente ¿Os parece bien? ¿Pero le metemos un tiro o qué? ¿Tienes el corazón? Pues no, si ha caído sin arma No me hagas perder el tiempo, joven Ni la paciencia Uy, que se me está poniendo farruco el cabrón este, eh Mira, que es bonito Me voy a traer el corazón Me lo pienso a comer en tus putas narices, cabrón ¿Te imaginas que de repente os cojo así por los hombros? ¡Eh, cabrones! Escucha, escucha Ahora entramos en Skyrim, ¿te imaginas? No, entramos aquí, empieza Tirorín, tirorín, tirorín Tirorín, tirorín No sé de qué era eso, tío Yo soy Paco Ah, de verdad, de verdad No, pero lo de Skyrim me estaría dañando No te podías ir Eso es como un nene pequeño Que justo ha terminado de una discusión Y se gira cuando está en otra habitación Y dice Pues tú más Ya veremos si le damos el corazón o no, eh Ojalá sea sangre Pero la paz está guapo Tiene que se quedan en el suelo Hostia, que es un pobolito No ¡UH! ¡Hostia! Parece muy bueno, tío Vale, espérate, espérate, espérate Que casi me da un infarto Te lo juro ¡UF! Que me he cagado Te lo prometo No, no, no Un bicho Que me ha salido de tierra Y se me ha lanzado la cara ¿Dónde vamos? Por la derecha Estuve abriendo mapa Vamos a movernos, ¿no? Por aquí Voy, 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 voy No, no, no Que es mentira, que es mentira Me cago en distrito ¿Tienes algún tipo de miedo con el pantano en general? No, no, no Porque entre espía el precio de la vida Uy, eh, que me viste el dentoneo, tú Y en afiladas, también Los ataques con carga cuerpo a cuerpo Producen desagrados ¡Que pasa! ¡Pero bueno! No has llegado a esos tipos detrás Cuidado Para ideal, sí que te dan como opciones Para hacer pebo el cuerpo a cuerpo El anillo que acabo de pillar El anillo que acabo de pillar Eh, mete sangrado A los que están en cuerpo a cuerpo ¿Quién te pasa? ¡Toda te pido! ¡Ah! Gracias, José Ahí estamos, ahí estamos La jauría de perros Aquí no hay perros, Ángel No dispares a los perros Oye, pues los perros están junto a suyo ¡Que sí, que sí! Aquí hay un cofre ¡Cógelo! Pero bueno, señora ¿Qué hace usted yendo por debajo de la madera? ¡Oye, oye, 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 oye! Aquí hay una casa Brayan, ¿por qué te vas solo? Pues si yo he seguido el camino Mis pelotas Deberías estar aquí Chico, ¿me podéis revivir, por favor? Estoy muerto Vale, vale Es que por este camino, coño Estamos siguiendo dos por un camino Que siga Oye, prefiero el número Pero es mejor si nos dividimos también un poco Ay, pero ya está Si no hay mucho más camino Soy imbécil Estoy muriendo para atrás Yo creo que debías haber ido a mejorar las armas La copeta no hace una puta mierda ¿Y por qué no lo has dicho? Ningún momento Porque me están a ocurrir Lo siguiente Ay, que estamos en una cuenca ¿Veis las montañas? No, sí Es ahí 6-2 Sí El deshielo ¿Hay algo ahí dentro? No, ya la... Ya la gummio Brayan No le puedo romper acá Pero aquí tiene que haber gente O sea, estas máquinas Claro Tuvo que haber, no Hubo gente Coño, están en funcionamiento Bueno, hubo gente hace unos días Claro Uh, Ángel Siempre eres tú, ¿eh? Siempre eres tú Tardáis mucho La una y cuarto La una y cuarto iba a decir Sí, los cojones Una hora y cuatro Llevamos La una y cuarto Venga, venga, viajamos Ahora te sorprende Ahora bien, entonces Qué paliza te voy a pegar Lo puedo sacar de la llamada, ¿verdad? Vamos a echarlo Pues nos creemos nuestro propio canal Con láseres y con purcias No, 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 no Llego yo antes No sé si furcias ya ahí Se echó una adrenalina solo para llegar Que no, que no, que no Lo has intentado Lo has intentado Espero que no sea una tontería Lo que no compras es consumible ¿Para qué? Porque me conozco Porque me conozco y sé que no lo uso Porque te dan Vendas de laninas Lo de quitar el irradiado Vendas Porque me conozco y sé que no lo uso Hostia, mira El anillo que me hiciste es ayer, Ángel Le aumenta todo un 300% Pero inflige un 15% más Ah, claro Ya puedes usar el mejoras, Brian Nos hace falta hierro galvanizado A mí no me deja mejorar más El francotirador Por eso se conoce luteando Lo voy a pillar, ¿por qué puedo? Y eso también No, pero en otra zona Tengo trabajo que hacer ¿Cómo no? O sea, será algo que todavía no hemos visto ¿Ves? Tengo 13.000 de dinero Y no hay nada en lo que gastárselo Oye, aquí hay otro vendedor Ah, pero todo esto es de derecha Pues el martillo este llevo es mejor que lo hemos cogido Cuídate Debería mejorar El niño este que te da miedo, Doctor Who Sí Es tú lo mismo Y esta es la madre raíz Tengo trabajo que hacer El rifle de caza Cargador Ay, que no me mejora la armadura, tío La armadura se puede mejorar La cadencia es lo que tardas en recargar, ¿verdad? Sí, no, lo que tardas en disparar Cuanto más alta, más tardas No lo sé si es inversa o es directa Invoca una calavera de los páramos Que dispara proyectiles Que estiven 40 daños por golpe Puedes invocar calavericas Corruptor Yo tengo que mejorar esta por si acaso también ¿Qué es el corruptor? Pero es que ahora se hace más daño Eso es normal Cadencia 2 Cadencia 2 creo que es que dispara muy poco Es como una escopeta parece, ¿no? Tampoco está tan mal Pero es principal Ah, no, es secundaria Lo que sí que voy a mirar es Hola, viajante Sí, tarda mucho en dispararse, ¿no? Hombre, lo bueno es el poder que tiene Es una especie de... Es una escopeta hidra ¿Tienes la mía también? Sí, me la pido Sí, pero no le podemos quitar la esta Ya Mira Pues lo que voy a hacer es ponerme en el rifle de la visión Pero bueno Me voy a poner en la visión de cazador en el rifle Catorce, vale Ten cuidado ¿Qué arma es esa? Ah, vale Mira, no tengo ganas de hablar Mira, yo también tengo el perrete Invoca un muy buen chico ¿Un muy buen chico, ha dicho? Un muy buen chico Hostia ¿Y esto? Pedazo de arma, tú Siete Y tiene un flinque de radiación Venga, va Mátame, va Me lo estás deseando Eh, pues a veces es lo que podríamos ir A la parte... Uy, me están hablando Disculpa No te había leído No, está en el chat Hola, buenas ¿Cómo vamos? Te recomiendo el lanzallamas Es muy bueno Es el que te falta por crear El lanzallamas Sí, es lo que se hacía con el dragón Pero no hemos pillado ¿Eso es el lanzallamas? Pero bueno Esto es un fusil Eso te iba a decir Me voy a poner lanzallamas Pero bueno Ahora todo fue el lanzallamas Una metralleta a todos Hola, vieja Pasa que hace 12 daño Pasa que hace una mierda de daño, ¿sabes? ¿Lanzallamas? Claro Es un lanzallamas Pero es una metralleta a la vez Claro A ver ¿Qué ha pasado? Que no me mates ¿Qué es? Acabo de descubrir Que se puede montar la armadura, ¿sabes? No me he acostumbrado a ese sonido Tendré que mejorar el lanzallamas Tendré que mejorar Claro Es que lo tenéis que mejorar Venga, va Cuando queráis De nada voy a cogerme el otro Yo creo que cada arma es mejor Toma Todo el mundo valiente Hasta que el nene saca las llamas Lo que pasa es que se acaba Las balas Las balas se pueden esquivar Pero las del fuego no El fuego es fuego Te esquizo falla Buena canción Lo que pasa es que te lo he echado mucha pasta En mejorar la de radiación y la otra Ya Yo igual Ni me queda sin hierro Sí, sí Es por aquí, ¿no? Sí ¿Es por aquí? No Que por ahí no es Que por ahí hemos ido Ah, claro Es por aquí A esta puerta no hemos ido, ¿eh? Sí, Brian De esa puerta venimos Silencio, silencio No disparéis No disparéis ¿Eres amigo? ¿Eres amigo o enemigo? Voy a preguntárselo Es enemigo, es enemigo Está haciendo un solomillo Mira, José María, un cocinero Como tú Y además está bueno ¡Pero bueno! A la cabeza no, ¿eh? A la cabeza me quitas insinuos Que me ha dejado lavado al suelo ¡Al pezón! 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 ¡Ay! ¡Arde, cabrón! ¡Arde! ¿Esto era lo que quería? Agotamiento Es que no tomo consumibles No me interesa eso Es un gerson a la cabeza Bueno, es un gerson a la cabeza Por definición, es un tiro a la cabeza Con un rifle frango tirador Más 10 Más 5, no lo sé Yo te digo Que la metralleta de José Me parece un helicóptero Ya ves No, pero se recarga muy rápido Y el fuego mola La que no me gusta mucho Es la otra que nos hemos puesto La tóxica No, no Pues la verdad es que mete Pues póntela No sé yo Es muy rarilla Ay, los patos Que vienen Los patos Te imaginas Los patos Pero gigantes Hubo un juego en el que El boss Un boss Secundario Era un pollo gigante Y le cortaba la cabeza Y seguía Es un... ¿Qué? Yo juego un juego Un Souls Donde uno de los bosses Era un pollo gigante Y le cortaban la cabeza Y la cabeza y el cuerpo Eran dos enemigos aparte Vaya Irre del estilo Souls ¿Me quieres a ese juego? Pero... ¿No es estilo jugado? No lo habrás jugado Porque es estilo Souls ¡Mira el fós oscuros! ¿Es verdad? Ahí está La aldea de Esco Por si acaso Le prendí el fuego Se me ha quedado parado ¿Venís o qué? ¡Sí, sí, sí! Cada vez estoy cociendo aquí hierro No va a ser falta No hay falta que no digas ¿Para qué vale el hierro? ¡Eh! ¡Cúbreme! Cuidado con eso Cuando le cortas la cabeza Se vuelve mal Pero bueno, por favor Pues para de lanzarme en cosas ¡Cabrones! ¡Gracias! Acabo de tener una pequeña larga ¿Verdad? Sí Mira, acá está Por abajo Me parece que No hay problemas Ya está Ya está Este juego me lo podría pasar yo solito Este juego me lo podría pasar yo solito A ver si es verdad Demótenlo en extremo ¿Sabes? ¿Qué pasa con el juego? He dicho Me lo puedo pasar yo solito No, no, no No hay dificultad En el mundo conocido No hay pistolas Ni escopetas ¿Verdad? ¿Ángel? ¿Qué? No te he oído, perdón En el mundo conocido No hay pistolas Ni escopetas ¿No? Eh... No Pero sí pólvora Pero sí pólvora No, tampoco Y que explotó en el morgon Eh... Un líquido Hay líquidos inflados Pero no era pólvora Eso Una señora Vamos a ver No estoy pensando la señora Una señora que llega y dice Acércate Una señora mariposa Con las tetas al aire Y le metéis dos tiendas Vamos a verla Un lugar llamado tierra Un verdadero viajante Y de los fuertes Por lo que veo Feliz que le da la bienvenida ¿Quieres que te folle? ¿Qué me puedes ofrecer Por mi fuerza? ¿Podéis estaros callados Un segundo? Otros No lo dudo Estranjero Pero acaso Hay alguien Que pueda darte más ¿Qué? El fiscal Posee riqueza Y lujos Nadie Igualará Nuestra oferta ¿Cuál es tu respuesta? Eh... Riqueza Y lujos No me interesa Me interesa saber Dónde está el otro pago No trabajo para ti Aún no Pero conservamos La esperanza Nos encanta Conversar Uh, me gustaría ver Lo que tienes Ahora se abre De piernas Pero bueno Está muy Dece Que feo Consumibles En absoluto El que perdón O el boom ¿Qué vende? Ah, lo había visto Pero vende algo Sí Pero solo consumibles O anillos O cosas así Mira que rápido Se ha tirado Brian Pero bueno Hostia Yo quiero esto ¿Es arma física? Sí No es el yo Ni los dos Pero es que no lo Es que no lo Es que no la mira Pero es mejor O peor que mi arma Es que creo que sí Creo que es el de mejor Es que creo que sí No está mal Libérate de las Preocupaciones Y el dolor La vida es dura Pero no es necesario Afrontarla en soledad El Iscal Es un corazón Una mente Y un propósito Iluminado Y colectivo Si permanecemos juntos No habrá problema Que no podamos solucionar Para saber más Visita la luna Preciosa Cada noche En el poblado Rav Únete al Iscal Hoy Hasta luego Perra Mira No sé si es mejor Esta o el martillo Es que el martillo Es que el martillo Es de alguna El martillo Es mejor Eso es cual El bonito Mira Brian y yo Vamos caminando Y Angel va matando Baja Bajo Me parece bien Así algún día Os confiaréis Y iréis caminando Hacia un montón De enemigos Y no dispararé A ver Moven la guadadita Esa Eso voy a probar Ay que recupero vida Claro Claro No hay nada Ahí arriba Habéis subido A la casa Esto hace algo Déjalo 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 Ya vendrá Ya vendrá Dale a la larva Dale a la larva Mira aquí Puta No curras Me tengo que curar Otra vez Espérate Y ahora vas a ir A una hoguera Algún día No habrá hoguera Os habéis quedado Boquiabiertos Para mañana Mira Es así de fácil Tú y yo Terminamos el rol Y nos vamos a cenar Te llevo yo En coche Te llevo y te traigo yo Mejor oferta no hay Ya pero es que eso Ir por la tarde A la comparsa Y cobrar O ir por la noche Elige Por la tarde Claro Mañana por la tarde Tienes rol Por eso te lo estoy diciendo Es horror O cena Ah Pero bueno que es un señor aquí Hay elfos ¡Ay! Dale eso perro Dale eso Llevo toda la semana a seguir Que llevo toda la semana a seguir Pues ya Ya no lo vas a poder Arreglar Es el presidente Pues eso Delega Tienes que delegar Que coño Voy a ser yo el presidente Como si lo fueras Yo quiero ser tu vicepresidente Que pasa No es que me quede callado Es que ya he contestado Pero bueno ¡Ay! Que no es ángel Pero poco le queda Ya ves Este año Convojo una Una vacina traición Y ya está No Este año Cuando La gente vuelva a decir No quiero ser presidente No podría ser presidente Brian Tienes que estar un año mínimo Pues yo no quiero ser Si pero no vas a ser este Si me voy a presentar yo a presidente Por mis cojones Modos a favor Todo Modos en contra No va por votación Va por sorteo Como nadie quiere ser Como nadie quiere ser Como nadie quiere ser Amuleto abrasivo Duplica la aplicación del estado corroído Pero será que es cuerpo a cuerpo Usan corroído Mira a ver allá Otra esta de cuerpo a cuerpo Este señor Como un correo de la cabeza Pero bueno Tira Laura Tira el círculo curativo He pasado de ser El que se pega de hostias Va a ser el support ¿Sabes? Bien que haces Pues si Porque si no hay gas Por mi No tengo nada Si 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 Tu cure calla Pero bueno No No Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman Poco se habla Que nos ha puesto en diamazos eh Todo No me gusta lanzallamas Tengo mucho para poder Salvo ¡Ahí va! No me acordaba que tenía el perrete Mierda ¡No le deis al perro! Sin... Estoy sin nada del frango tirador, eh Quizá debería usar una caja De esas que tengo De esas que tengo Ya, pero yo qué sé Es que nada de comer, por eso digo Que es que nada me falta ¿Cómo está la secundaria? Ya, también ¡Ay! ¿Pero cómo ha llegado allá arriba, maricón? He de subir aquí arriba Que hay un cofre idiota Y haciéndolo De nuevo O sea, los escenarios están súper guapos en este juego O sea, si tiene el que estamos Está súper bien hecho Está ciudad elfa Bueno, ciudad elfa Dejémoslo que viven en la mierda Y en Bajo Tierra Se revuelcan en su mierda Andan sobre su mierda Pero bueno, ya se ha quedado el perro atorado por algún lado Ignora, ignora el perro Ignora, ignora el perro El perro feliz El perro se gestiona, eso Sí Hierro galvanizado, eso necesitamos Hidro refrigerante Pero la tía de la tienda te hace No, no te hace Sí, sí, te hace No, es al revés Si tú le das hierro galvanizado te da del otro Sí, ya lo mide yo Ya dije, ya Pues puedo compañeros Le das del bueno y te da del malo Pero bueno Estafa, ¿no? Sí, no lo entendí bien Espera, espera, espera Espera, espera Mejor entramos a la vez Si nos tiene que matar de un golpe Que sea a los tres a la vez ¿Se salve? No Es tan buesa Ay, yo he visto este anime ¿Dónde está la chica, por cierto? Somos un crack Somos nosotros Un poco feo, dicho Está guapísimo Es guapo Así me gusta Tirando pelotillas Que vienen Ay, que las pelotas crecen Ay, 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 que me enfocé por un culo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te usas la ola o qué? ¿Aquí no lo ha ido a curar? Yo no lo he tenido nunca ¿Por qué? Porque luego ya para qué Ya no tenéis vosotros ¿Por qué? ¿Para que no juzes a nosotros? Pero no sé qué le dio Yo tengo anillos de subir al taño ¿Me ha atropellado? Me cago un dios Que esto explota Nada ¿Qué? Sí, yo creo que lo tengo Pero ponte el amuleto Pero tú no, Ángel no lo tiene No lo oscura Ah, yo no lo tengo Yo tengo el amuleto ¿Pero qué hago con el amuleto? Nada, que déjatelo puesto No es anillo Es el amuleto ¿Ponte el amuleto, cabrón? Que nada me pongo el amuleto ese ¿Dónde vais? Brian, va al boss Ah, el boss no es aquí No, es por ahí por donde hemos venido El tenis todas las armas cargas, ¿verdad? Sí Vaya, gracias Ojo, pero no es un problema Estos no los matan con un tiro Ojo, ¿eh? ¿Voy a este mal no? ¡Tú al boss! ¡Tú al boss! Brian, no vuelvas a ir de frente Es que tengo una gemeta Que vamos a ir de frente Pues... Pues... Le disparas con la secundaria Brian, no vuelvas a ir de frente Te metió la ola, güey Ya estoy mamadísimo Ya estoy mamadísimo, hombre Me viene A ver, me voy a gastar de frente Todo tiene dos ataques La ola y ahí, ahí es Cúreme, Brian Hola ¡Vení, guacho! Mantenidos en la entrada Mantenidos en la entrada Si, si, si Que me voy a suicidar Si me has pegado un tío, tú, cabrón Venga, chicos, no es el momento de preguntar No, no, yo no Si, yo no estoy acusando a nadie Me ha preguntado y yo le he dicho tú Si me estoy acusando Pero me ha preguntado lo he dicho yo Ve, a ver, si Él no ha acusado, si tú le preguntas Ahí puede decirte claramente que ha sido Cuento Puto grande de los cojones Ahí se lo puedes dejar también clarito ¿Veis? No hacía falta que yo me pusiera las curaciones Oh no El perrete no lo usaba El perrete lo usaba solo una vez antes El boss tendría ¿Lo mataste o lo mato yo, creo? ¿A quién, a ti? A Ángel ¿Por qué? ¿Por qué Ángel? Hombre, yo hago más daño Pero si el que lo tienes puesto eres tú, Brian Y lo estabas usando Porque te estaban matando todo el rato ¿Qué tiene más delito? ¿El que no lo tiene o el que lo tiene puesto y no lo usa? Anda, que todavía no hay piedra Vaya Tienes uno en el puente De tan lejos les hago muy poco ¿O no les das? Aquí está la prueba Pero bueno ¡Ay, te he esquivado el putas! ¿Podéis buscar una piedra, por favor? Estamos aquí, aquí, aquí Gracias Aquí estamos al lado de la... De la madre lucierna Este no era el corazón que teníamos que darle, ¿verdad? No lo he No, hay que seguir Vamos bien entonces por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Resentido Me mola la metralleta, ¿eh? En la cabeza No sé si está activado Ay, qué lindo Tengo que ir por abajo Pero aquí Hay una taja Vamos bien por aquí He dicho que podemos ir por abajo O por aquí Así que sí Ah, vale Que le he vuelto a la cabeza Fusión Así está Arrame ¿Qué? ¿Qué? Hay disparos que hacen Parece que tú ya sabes En la grabación del Facebook Aún no te ha escuchado De hecho ¿Os habéis asegurado De que se os escucha en... Hostia, Ángel ¿De que se qué? ¿Os habéis asegurado De que se os escuchaba en el directo? Hombre, pues nadie de los que está en el chat Se ha quejado, ¿no? Vale, vale Yo qué sé Os voy a subir un poquito Pero bueno Pero bueno Pero bueno Socorro Madre dios Es que claro Como ayer estábamos por la noche Ángel Te bajé el volumen ¿Al cero? No, no, no Al cero no Lo que me faltaba Que subiera al cero Pero estaba bajito Estaba bajito ¿Tú lo de este episodio Ha estado bajito? Creo que sí ¿En plan mucho? En plan Como que estabas al 30 Ay, Josema Josema Eso sobra Oh, qué lástima Hola, hola Gente del directo No, pero sí que se te habrá escuchado algo Lo que pasa que... Entre toda la tirada y todo esto No sé yo Ese es el miedo que tengo yo Ayer se escuchaba todo bien Sí, pero ayer lo hacías tú No, ayer lo hacía yo No, ayer lo hizo él ¿En el Among Us? Pero en el Among Us no O sea... Estábamos hablando del Remnant Claro, pero él te bajó en el Among Us Sí, no sé por qué Pero vale Porque era de noche Se se escuchaba muy alto Yo gritaba más y dije ¿No llevas cascos? A ver Si os escucho alto Y no me escucho a mí Pero vamos a ver Una pregunta O sea O sea, tú me bajaste en el servidor Sí Pero si me bajas en un servidor Se te baja en todos los lados Pues al parecer sí Y tú no me estabas oyendo Como muy bajito En tu Discord Pues no No te escuchaba bajito Porque tengo el sonido Del juego bajo yo Eh... ¿Dónde has muerto? Aquí Al lado de un bicharro ¿Cómo subo ahí? No sé Hay unas escaneras Espérame, suicido Ya está No, no, no ¡Ah! Ok No soy capaz de hacerlo sin mí Ah, pero bueno Me meto la boca del lobo Para curarse De suicidas, cabrón Bueno Si he dicho que no vengáis Cuidado con estos Que se hacen muchísimo daño Venga No sé más Tú puedes Hay veces que me pega Como un poco de tirón ¿Qué? Que hay veces que me pega Como un poco de tirón Nah Pues ese juego no pasa nada ¿Qué las mariposas estas, macho? Pues acostúmbrate Porque la reina va a ser así Pero la reina no hay que matarla Ya Ahí entra el libro Ahí entra el libro O sea, no es anillo, ¿no? Es un colgante Obsesión de carnicero Obsesión de carnicero ¿Es un anillo? Es un amuleto ¿Qué hace? Otorga un 10% de probabilidad de crítico Y un 20% de daño crítico Durante 10 segundos Al golpear a un enemigo Con un ataque cuerpo a cuerpo cargado No le interesa Pasando El juego me está diciendo Que vaya melee De hecho, tu personaje Hay como un montón de amuletos Que son para melee Puedes meter sangrado Y corrosivo Con golpes cargados Creo que vamos bien por aquí El mapa No, es por allí, creo Es por aquí Me necesitáis, ¿eh? No, no Yo estoy investigando De la casa, ¿no? No, pues Todas las casas para ti ¿Cómo puedes tener La metralleta Y la escopeta a la vez? ¿Qué? Josema ¿Cómo puedes tener La metralleta y la escopeta a la vez? La metralleta es una pistola Ah, pensaba que era arma grande Ah, claro Y el lanzallama Es su Pasiva Su pasiva Brian, ¿puedes dejar la casa Y nos vamos ya, por favor? Encantadísimo estaría Ahora mismo Dejar la casa Todo tiene que ver Lo que tengo encima Manolete Si no sabes torear ¿Para qué te metes? ¿Cuántos años Creéis que te queda el toreo? De aquí No 20 años No Sí Lamentablemente no Yo creo que 20 años 50 No, siendo optimista 20 años Yo creo que nacerán mis nietos Probablemente Que no, coño Es verdad 20 años Siendo sincero No, vale, vale Si tú dices que son 20 años 20 años Yo creo que sí Ojalá Ojalá tenga razón El año que viene Se acaba el toreo Digo, ¿qué? Digo, bueno Sí Ahí, de golpe Pedro Sánchez Está en una de Navidad Eso no lo viste Y eso salió un montón Pedro Sánchez Que ganó la de Navidad Vaya, por aquí creo que eso Roba la Navidad Pues te lo has perdido No, no es por aquí No es por aquí Bien, bien, ¿eh? ¿Para localizaros? Es para lo negro, creo Brian ¿Crees? Es que siempre es por lo negro Como se llama Ay, entonces Por aquí ¿Qué? Eso es nuestro negro, hombre Esto sí Brian Cuando quieras, eh José, hermano Vamos Pues cuando quieras ¿Dónde estamos? Yo estoy en la salida ¿Y tú? Brian Para lo negro Que no entiendes de lo negro Mira el mapa Brian ¿Has vuelto a la entrada? No Sí Joder Pagaría por poder ver el mapa Ahora mismo Literal Es que lo vas a ver Es que lo vas a ver No, no Vamos para allá Vamos a resucitar al ángel Y para poder ver el puto mapa A ver, esto me parecía negro Negro, sí Como el sobaco un grillo No te jode Pues aféntate luego, guarro Sobaco de un grillo Qué trito tienes Qué trito tienes Ay, qué asco la vida de la colmena, tío Si tienes tripofobia Joder ¿Tienes tripofobia? No, pero me da asco Pues entonces quizás tengas tripofobia Es que Es que te mataba Ah, mira, ángel Es que ahora vamos a tener que matar a todos los enemigos Pero no Ahí ha marcado por aquí el mapa, tío Te va a marcar por ahí Los cojones Te va a marcar por ahí Vamos para allá A ver, este sitio no está visto Creo Pero si el otro tampoco Si no hay mapa, dale a la de mi Joseba Pero si aquí hemos salido antes No, hay un boss Si tuquiera me iba a ir a hacer el boss Buah, maravilloso Traía en un ojo Joseba Cero Mira un tentacuel de esos De Pokémon Es un Pokémon Me parece que es más bien un Mira, Joseba La mariposa lunar Ya la ves Venga, lo mismo Hay que esquivar Hostia, verás que es igual, eh Si, si Uy, mi Dios A ver Uno de esos que cura a todo el mundo Que nos haga una curacióncilla Se han basado 100% La mariposa lunar Que guapo Que tira magia esta vez Si, pero te sigue Hace un mes que la mataste Yo creo Pero bueno, que hay otra Ay, por la raza Que hay dos Y me revivís Ay, que me ha matado Alcantan Ah, ya veo el ataque ese Esto va a estar Joder 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 Pero bueno Vale A ver A ver, plan Analicemos Todos a la misma, ¿vale? Todos a la primera La reventamos Y luego vamos a la segunda ¿No tenéis la metralleta? ¿Para qué? Porque la metralleta hace polvo, eh Y encima el lanzallamas Todas las armas más o menos Sí, pero Pero hace más daño serido Me refiero Ay, ¿y qué? Pero yo con un tiro Con un tiro Suplo todo lo que haces tú Con la metralleta Vale, va Yo me he echado mala adrenalina Vigilar sus ataques, eh O sea, esquivar Intentar esquivar de verdad Ah, y una cosa Cuando se pongan como a cargar un ataque Eh, reventadlas Porque si lo hacen Os gritan Vale, ahora, 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 ahora Vale O sea, me ha tirado aquí el círculo curativo A la cabeza, a la cabeza Si os gritan las dos Si os gritan os matan Y que queréis que haga Cuando gritan Cuando se Cuando se ponen No, o sea Cuando se ponen a canalizar Porque cuando se ponen a canalizar Cuando se ponen a cargar el grito Si le pegas directamente en la cabeza Lo sueltan Ah, vale Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Dónde está? Vale, voy a cambiarme al perro Y me voy a poner Que me voy a cambiar al perro Vale, se agregas muy al perro Y me voy a poner Puta madre Eh A ver si con esto funciona bien Lo malo que no lo tengo cargado Así que estamos jodidos ¡Fuego! No, no se cura Joder Ahora, ahora, ahora La cabeza, ahora la cabeza Chicos Me ha tirado, eh A mí me ha tirado No Con toma 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 Vale, José Me ha salido una Olvida que se ha ido Que no tengo una cargada Ay, que se está curando La que se ha ido Venga ya Por favor Mariano, ¿dónde estás tú? Me ha tirado la mariposa Al agua Me ha matado Bueno, más o menos Nada más entrar Le voy a lanzar mi ataque A ver cómo es esto No sé si funcionará bien No le vas a hacer más daño Que el que creas que le vas a hacer Bueno Intentarlo, muchacho Sí, pero o sea Que el daño es el mismo Tenemos que aprender a esquivar Y ya está Pero bueno Hay que aprender a esquivar No, no, no El círculo te cura Ahora A la cabeza Perfecto Bien hecho Siempre que podáis Hacia la de la ¡No! Hola, Cel Estoy sufriendo Te has vuelto a caer, ¿verdad? Me he caído Dime, Cel Si se escucha todo bien Por favor Me ha matado Bueno, voy a aprovechar Y voy a mear Es que si intentáis No caeros Mejor Ahí Está Cel Hola, Cel Y otra Voy a Stream No, no Continúa Voy a ir Te amo No hay No hay No hay No hay No hay Pero no hay Podemos hacerlo No es tan difícil Si no os caéis Aprendemos a esquivar todos los ataques Si no hace falta que nadie resucite a nadie Podemos contra él Ya estoy Va que podemos ¿La habéis matado? No, no podríamos entrar sin ti Solo son dos mariposas lunares Ah, es importante Esquivar ataques, muy importante No os caigáis Espera, porque me tengo que quitar un ¿Qué? Ah, no puedo quitar la del fuego No, no puedes quitarla del fuego Va No, entre, espera Ya, pero si no está Josema Vale, ahora esto Cuidado que genera pelotillas No, he muerto Porque las pelotillas explotan y quitan bastante Joder Ya está No, o sea, aquí está claro que el que cae Me parece que va a ser No, o sea, yo que sé No, me refiero que el que cae El que cae está jodido porque no hay tiempo para curarle Exacto Hay que moverse todo el rato A poco que te quedes un poco quieto El que cae ha muerto Ya está Es que te tiran la cuba y tardan medio bien en curarte, tío Bueno, pues fúbete la pasiva de mejorar los consumibles ¿Hay una pasiva de eso? Sí Mejorar la velocidad de uso de consumables Sí que la hay, sí Pues la tengo No la tengo ni en nivel 1 Ya, es que Cuidado con esa pelotilla Ah, ese daño en área es lo que me ha revientado antes de la mierda Estos son pelotillas, eh, cuidado Y ahora va a hacer los barridos Barrido 1 Vale, carga, a la cabeza No tengo carga, no tengo carga La otra, la otra Perfecto, muy bien hecho, chicos Vale Ahora ya no interesa dispararle a aquella porque recibe muy poco Ahora hay que irse a esta ¿Alguien puede poner algún área de curación? Bueno, vale, no Aún estamos bien, aún estamos bien Aún estamos bien Vale, que alguien la ponga, que alguien la ponga Sí, sí, ahora sí, ahora sí Vale, porque ahora van a venir pelotillas y esas son difíciles de esquivar Cuidado Detrás, detrás, detrás Vale, de nuevo volvemos a la pequeña A la que tiene menos vida Volvemos a ella No Vale, Brian, a la pequeña, a la pequeña A la que está sin vida A la quinceava Buah, vamos a estar una bestia de torero, eh ¿No puedes revivir a Josema? No Sí, ahora sí, está en pausa Ya, porque van a gritar Ya está muerto Si os morís Sí Si os morís Una sola persona no es capaz de quitar el grito, eh Tenemos que quitarlo entre los dos Y además me había quedado sin balas de Franco No tienes para cambiarte el Franco No me voy a cambiar el Franco Es tu arma que hace O sea, es el arma que más daño hace Coño, Josema, sí Vale, yo te pregunto, Char Es la que llevo todo el rato ¿Cómo no va a ser la que menos daño hace? La tengo la máxima mejorada El de estos no la he mejorado No gastes esas cosas en la primera fase, Josema Porque la primera es muy fácil Ya la ha gastado Vale, pelotillas Un área de curación, un área de curación No, todavía no, todavía no Vale, sí, sí, sí Cuidado con el barrio Olvídate, Brian, olvídate A la cabeza, Brian Apartad Pero si está en el área de curación, ¿cómo he muerto, tío? Vale, ya, porque está en el área de daño también Oh, se ha caído No, me he tirado Me he tirado Acabamos antes Ay, por la raza de la Virgen Es muy fácil, chicos Esquivar ataques Claro, claro Las pelotas hay que destrozarlas Eso me ha quedado claro No, las pelotillas se destrozan Sí Ah, pues no lo sabía Yo le doy a la cabeza al bicho Es que sí Vale, vale, no No, no, sí, sí Ahora entendía por qué No No ¿Por qué no las destrozabais? Pues no lo sabía Pero mi francotirador no puede ponerse a Joder Vale, chicos A partir de ahora entramos todos a la vez, ¿vale? Que nadie se adelante Vale, barrido Escuchadme Barrido Vale, no, perdón Es pelota Joder Pues me he tirado Y justo me ha caído la pelota encima y voy a morir Barrido ¡Vamos con! ¡No! Vale, estamos muertos Con los gritos ¡Muuu! Estaba yo solo No lo he podido quitar Dícese Igual solo hay que esquivar hasta que canalice, ¿no? No, Brian No hay que esquivar hasta que canalice Hay que disparar y esquivar Ya está Dícese ¿Es difícil o me lo parece? Es difícil, es difícil Es difícil Sobre todo cuando juegas con tres Porque si se muere uno El bicho se queda muy fuerte Vale No Entramos los tres a la vez Porque si no Cuando entramos uno Vamos a tomar un ataque ¿Cell? ¿Qué dice? Que nos ha dado a 10 pavos Pero bueno ¿Y eso por qué? Muchas gracias, Cell Cuidado Muy bien Bien hecho Bien esquivado Bien esquivado Sentid a Cell Sentid a Cell en vuestras carnes Las pelotillas Las pelotillas Barrido 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 Canalización Cabeza Apunta, apunta, apunta Apunta Perfecto Bien hecho, chicos Vale Cambio de mariposa Pelotillas Área de curación Ahora La DEA es la última Que me queda Esto es la Ocia En Tejardazo Pelotilla Cuidado con ella Pelotilla Cuidado con ella Vale Eso es barrido Te lo voy a llamar también barrido Vale, cuidado Ahora la otra está con el láser A por la otra A por la quinceava A por la del láser Pero Con nada, tío Hay traído Toma, cabrón Vale No Si no consigues matar el láser Nada Suicidate Y ya está Canalizar No vamos a llegar Vale, rápido Dispara, dispara A la cabeza Dispara A la cabeza Sí, nada No No Solo quiero llorar No os caigáis Por el puente Por favor, chicos Manteneos en el centro Que me lo ha tirado El bicho Ya, Brian Bueno, no te caigas Por el puente Vamos, va Esto lo tenemos ya Lo tenemos ya Está ya Con bon Demasiado fáciles Estaban siendo los bosses A la vez, Brian A la vez Todos a la vez Tres Dos Uno Ahora Pelotilla Perdona Barrido Barrido Ah, no Vale, paso de curarte Brian, lo siento Si le has que bajado Tío Voy a meterlo Un abrazo Ay Ay Nada Nada Una ha venido la otra ¿No? Ah Vale Joder Va a ir Vale, canalización, cabeza No, tío, va a gritar Estáis vivos, estáis vivos Sí, pero Aquí no hay que poner locura a todos, Ángel ¡Cuidado el láser! Joder No me acordaba del láser ¡Crayada de voz, tío! Vale, vale, a ver O sea, el caso es En cuanto En cuanto No, no me lo voy a poner En cuanto termine lo de O sea, en cuanto Termine la segunda Tanda de pelotillas Hay que estar preparados porque entonces Va a venir la del rayo Y la del rayo, si no estás atento, te tira ¿Vale? ¿Josema? Calla ¿Qué pasa? Estoy leyendo una cosa Eh... ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Irradiado o qué? Corrosivo Eh... Corrosivo Corrosivo es lo que nos está jodiendo Vale Creo que no tengo nada para eso Yo tenía, pero lo he gastado ya No, no tenemos consumables ¿Consumibles? Bueno, es que en inglés es consumable Y se pega ¿Consumable? Nada Ahora de ya Pelotilla Ahora Vale Tengo un plan también Ahora lo diré ¿Ahora cuando nos maten o a hora de ya? Un plan para ese ataque O sea que no tiene sentido decirlo Ahora Vale Canalización Uno menos Vale, perfecto Estamos muertos Se ha suicidado Se ha suicidado Acabamos antes O sea, no voy a fingir Que puedo hacerlo Porque no puedo Una vez que empecemos Con las curaciones Se acabó No hay nada que hacer Escuchar Quedaros cerca de mí Porque así Si rodamos todos a la vez La pelotilla No nos da a uno Porque si cada uno se pone en un sitio Y la pelotilla cae Y yo ruedo Y me está apuntando a mí Pero yo ruedo hacia un lado Y vosotros ruedáis hacia otro Alguien se lleva a la pelotilla Entonces Pegaos a mí Como si fuésemos uno Porque así Los tres pillamos el agro Sí, me gusta coger ese agro Es verdad Es culpa mía Que no sepas esquivar tú tampoco Más putas pelotillas Joder, con las pelotas Y es que el problema es eso El problema es que Dejan un área de viso Tírate, Josema Tírate No Josema, si no llegamos A la primera Si no llegamos al primer grito Los tres Te tiras al puente Eso es así Si no llegamos al primer grito Los tres Nos tiramos al puente Porque el grito No lo podemos parar Si no estamos los tres No hacemos daño suficiente Hola En todo el pecho Hay que ir aprendiéndose ya Los ataques Pero cabrones ¿Les dais a las bolas? ¿O qué? Canalización Perfecto Bien hecho, chicos Vale Aquí ya se va A esta Josema, cúrate Vale Vale Uno a la mariposa Los otros dos a las bolas A escuchar Aquí ya está volviendo Aquí ya está volviendo Y ahora que vuelve Ya tiene el rayo Cuidado Vale Vale, ahora munición Me cago en la virgen Santísima, macho Buah, me ha matado Poco a poco Poco a poco, chicos Ángel, tampoco te tires todo el rato Josema Os habíais muerto Puedes resucitar Yo lo he hecho Puedes resucitar Os habíais muerto los dos Puedes resucitar a uno Josema, Josema Os habíais muerto los dos Es tontería Puedes resucitar a uno Josema Os habíais muerto los dos Si se muere a uno Bien Si se mueren los dos No Vale Pues nada Le da a la red Y no Caminización Pero bueno Bien hecho Joder Soy idiota He rodado directamente Hacia el rayo Josema Le focus Tú a las pelotillas Que es lo que te están matando Normal que me mate No están disparando Las pelotas No Josema Tengo un francotirador No puedo gastar No tienes una pistola Pero Es que A mí las pelotillas No es lo que me dan ¿Cómo que no te da las pelotillas Si las pelotillas no dan a todo el mundo? A mí me dan sus ataques Es el problema Vale No pasa nada No le disparas todas las pelotillas Verás cómo seguimos así Tengo el Claro, sí, hombre, venga, únete a la fiesta Que somos pocos, venga, cabrona Putas mariposas de mierda Mierda, haré la curación, Brian, porfa Vale, al rayo, eh Hija de puta, cara de al diagonal No tengo munición Ahora, al medio, munición No, hija de puta, que me empuja Curo, eh, curro yo Canalización, canalización, no cureis En la izquierda no puedo, eh, no tengo munición Perfecto, bien hecho, bien hecho, bien hecho Una de nos, vamos, va Hijo de puta Pelotilla Oh, Dios No No lo puedo curar No Joder, tío, cuatro años para curarme No sabía que tiraba el rayo después de... Después de morir la otra y la otra empieza a tirar el rayo Vale, venga, chicos, ya está Si hemos llegado hasta ahí, lo vamos a llegar Chicos ¿Qué? Venga, va Me voy a dar un charro en la mide de juego, suerte Gracias, él Pero ha dicho algo de porque nos ha donado dinero Así de grande No, no, no Porque nos quiere un montón y ya está Claro Qué bonito Porque somos sus putitas Va, porque quiere que nos lo hagamos El barrido Vale, yo me encargo de las pelotas No, no, te ayudo, te ayudo Tú doy un rayo del otro, eh Ir informando de lo que lanza, porfa Joder, ¿en serio quieres que me ponga de culo? Yo lo decía porque sí, pero... No, pues ayuda bastante Eh, vale, Brian, suicídate ¿Por qué? Mira lo que está haciendo No, pero disparale al otro, Brian Ya está Aquí Da tiempo Muy negativos, eh Es que... Ya empezamos a perder la moral, eh He jugado a muchos souls Cuando un try está muerto Hay que saber reconocerlo Pues nada tiempo, a revés A levantar a Josema y a curarle Y a quitarte la camisa Vale, rayo, eh Te juro, eh, Ángel Ah, joder Vale Ojalá haberlo sabido ¿Y me da? Canalización Tienes que curar, tú, cero Voy Canalización, canalización Ya, 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 ya No Ah, solo queda una, va No habrá ya el cabrón Que os va el rayo, que os va el rayo Estoy inmortal, mientras revivo ¿Quién te ha dicho que seas inmortal, mientras revives? El juego ahora mismo Esto daría No, no ¿Qué pasa? El juego low Si tienes tiempo, sí Pero no No, Brian, no ¡No! No me cubres, tío. Mira la mariposa. Ángel, ponte el amuleto, por Dios. No me voy a poner el amuleto. No, debo hacer el amuleto. El amuleto no cambia absolutamente nada. El amuleto no hace nada, Brian. Pero si se estoy curando a los tres… ¿Que me vas a estar curando, Tommy? Da igual. Que nos estemos curando entre nosotros da igual mientras muramos a la vez. O sea, cada uno muere de golpe. No es una guerra de vida, es una guerra de esquivar ataques. ¿Ves? No lo has esquivado. Porque me han tratado del personaje y me he quedado fuera. Ah, bueno, claro, pues. Vale, yo detrás, tú delante. Las pelotas. Bueno, estamos fuera. El otro, el otro. El área de curación, Brian. Tírate, Ángel. Menos mal que esta noche el Among Us es tranquilito, ¿eh? Porque, joder, al menos nos echamos una risa esta noche. Igual debíamos ir a comprar y no jodas. No, no tenemos… Esto es gilipolleces. No tenemos la… La cosa que has dicho tú. ¿Por qué? No tenemos la plata, el hierro galvanizado ese, no lo tenemos. No podemos mejorar nada. Es verdad. A ver, no podemos ir a comprar suplis. No hacen falta. ¿Tú estás gastando suplis? La de la niña la gasto entera. Pues… La fotis. De poco ha servido. ¡Hombre! Canalización. No os acerquéis tanto al borde del puente. Siempre en el medio, por si os pega el de atrás. Sí, porque te echa para abajo, ¿eh? Por eso. Vale. ¡Rayo! Joder, macho. Las putas bolas de mierda. Es burla. Nada, me ha tirado. Tírate, Brian, tírate. Te tiro, me lo puedo con él. Dos horas y media, ¿eh? Dos horas y media. Estás jodido, ¿eh? Es muy difícil. Tengo cinco de galvanizado. Pues si eso hace algo. Ah, te puedes mejorar un nivel. Da igual. No es suficiente daño. Es irrelevante. ¿Dónde lo has sacado? Yo no tengo nada de galvanizado. ¿Cómo no? ¿Dónde está? Inventario, materiales. Ah, sí, es verdad. Cinco de galvanizado. Da igual. No empuje. Se va a detetar, tío. Las bolas que tiras se pueden reventar, ¿no? Sí. Si lo estoy diciendo todo el rato, cabrones. Las granadas esas. ¡Darle las granadas! No, letís a las granadas. No pasa nada. Me las como yo todas. Brian, canalización. Luego revivimos a Josema. Vale, corre, revive. ¿Se me deja el juego? Ahora quedará que salga, salga, que nos curamos. Rodillas. ¡Rayo! ¡Vuelve la otra, eh! ¡Se salió el rayo! ¡Me he matado, Paco! ¡Josema, te has comido todo el rayo! Sí, me lo he comido, me lo he comido. Para mentir. Sí, ¿no? Sí. Cuando se lo ha comido, se lo ha comido. Voy a mirar de... A ver. Cuando esté muerta la otra, quedas en la zona del medio para la izquierda. Y así ves el rayo. Va, Josema. Espera, espera, espera. No, no hay que pensar en stats. Los stats dan igual. Tienes que matarla y punto. Que te subas un 1% el daño de tal, no cambia absolutamente nada. Olvídate. Hay que matarla y punto. Me he cambiado una habilidad y tendría que haber guardado. Vamos a la sentada, ¿no? Vamos a la sentada, ¿no? Vamos a la sentada. ¿Queréis que os canten los ataques? Canalización. Perfecto, muy bien. ¡Atacad, Manolo! Ay, que ya me los ha matado. Se ha matado el que es, Josema. Hago en las tripas. Qué asco de vos, tío. No sé cómo lo hacéis, la verdad. No os voy a mentir. ¿Hazar el qué? ¿Morir? Hombre, no sé qué quieres que te diga, compañero. Yo muerto al lado del Josema. Hemos muerto la misma vez que tú. Otro días. Otro días. Hay un punto donde le meto como 500 Pero no sé cuál Joder Juanjojos, que uno, gracias A la canalización Se ha suscrito, nos ha seguido Nos ha seguido Muy bien, no sabía dónde estaban Gracias por señalármelas Perdón, me he equivocado Pelotillas Vale, la del rayo está muy muerta Si lo hacemos bien, nos la hacemos Rayo, rayo, rayo Me curo yo, te curo a ti Pegarla a la del rayo Que está muerta Vale, fuera Eh, seguidme, seguidme Vale, vamos, va, chicos, va Se esquivan y ya está, se esquivan y ya está Y son solo ataques Y no hace nada más Rayo Me cago en Cristo Vale Vas a poner en la cara, tío, el bicho con el rayo Vale, ok Nooo Hola, perra Me parece que se fue un recinto Ya está, chicos Lo tenemos ya Solo tenéis que no puto moriros Cuando Se tendría que basarse con panas Es que me has ponido al rayo en la cabeza No puedo hacer nada Lo siento, Juanjo, no he leído los mensajes De antes Si es algo, escribelo otra vez Que se ve que estaba el chat muy arriba ¿Cuánto peña tenemos viéndonos? 47 personas Ojalá Te cagas, eh Estamos llorando con nosotros Ala, en todo el pecho Venga ya, hombre Nunca le pierdas de vista Ángel Es bastante difícil de perder de vista, eh Entonces esquiva bien ¿No lo analizan? No, aún no Ahora Canalizan ¡Mierda! Cuéntate en el trípulo, Josema Que te curas Vale, rayo No puedo, Rayan No, es que voy Lo tenemos ya, chicos Vas a estudiar de Discord y de Epic Tenemos un canal de Discord De VillaGames Ahí hay, güey Hay comunidad Dentro de lo que cabe O sea, hay mucha gente Sí, una comunidad Creciente y fehaciente Dentro de lo que cabe Poquito a poco Me gusta pensar que crecemos Llevamos una bala con el post, eh Está todo en... En Twitch Matanza en el puente Matanza en el puente se llama, eh Alguien va a curarse Perfecto, bien hecho O sea, meta la área Voy, voy, voy Esa no, la derecha Ya, ya, ya ¿Pongo área otra vez? No, aún no Nada, me curo y yo os cura todo No, no me denso que lo cura Joder Con las bolas, tío No, me muero, me muero, me muero No Si, si, si no Yo morí cien veces Normal Llevamos Pues eso Lo que dice Brian Fácilmente una horita De Epic me paso este vídeo No sé No sé ni cuál es mi vídeo Sí, pero si lo dejamos Ahora no No, no No enfriamos No, pero de todas maneras No suelo jugar con gente Ya te aviso, eh O sea Juego con estos Pero porque los conozco De toda la vida Porque los aguanto Exacto Vale, pelotillas Es más que mis dos armas Para reventar polias Son una mierda Recordad que mientras recargáis Podéis rodar, eh Vale, canalización Tengo para curar yo también, eh Me tolaré, me tolaré aquí En medio Polotillas Vale, que viene Rayo Me meto en área Y me he metido en el área Y me he metido Joder Curo yo, eh Ángel, curo yo No te he llegado a oír Canalización, Brian Prepárate Luego salvamos a Josema Primero canalización Os da tiempo Os da tiempo Os da tiempo, Brian Dale, Brian Dale No tengo área Vale, va chicos Esquivad y ya está Vale, eso, Brian Pero si me ha metido el rayo, tío Vale, pues esquívalo La puta virgen No, se acabó Mierda Es que te tira, tío Por Dios En la segunda fase Atentos a lo que hace ¿Qué segunda fase? ¿Qué segunda fase? ¿La que se muere la una? No hace tanto Quieres escuchar una cosa Me ha metido un rayo en diagonal No me lo esperaba Vale, pues apunta bastante claro Tú rueda por si acaso Y ya está Es bastante evidente Dónde va el rayo El rayo amarillo Es muy evidente, tío Sí, pero no esperaba Que me metiera un rayo en diagonal Vale, Brian Ok Trotillas Oye, que he descubierto Cómo hacerlo, creo Canalización Puebo Meto, meto la área, eh Una cura Joder Y me he ganado un estus Relotillas Cuidado con el rayo Paco, curate Paco, se ha ido a la mierda No El rayo te tira Ángel, curación Vale, canalización Josema Una menos No muera Pelotillas Pelotillas Me cago en la puta Escuché una cosa Escuché una cosa He descubierto, ¿vale? Que la segunda mariposa Está metida en un campullo Y si reventamos el campullo primero Ahí se nos sale A la segunda A la segunda Por probar Por probar que no quede A la segunda hay una colmena Ya, pero no le vamos a hacer daño A la colmena Si, 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 la haces, la haces, eh Vale Por probar Le estaba haciendo yo a 56 con la escopeta Vale, pues una que se encargue de la mariposa La ves, la ves La sacas, la sacas antes, Brian Vale, pero mirad la vida que tiene Ahora, vale, perfecto Ahora va a ser esa la que se cargue el rayo No, pero hemos adelantado No, no hemos adelantado un poquito Nos hemos quitado las fases fáciles Para llegar antes a la jodida Que somos espirranes, Ángel Sí, vamos Habéis visto que el rayo lo único que hace Es ir de un lado para otro, ¿no? Vale, canalización Oye, pues esta idea me convence mal, eh Ahí está, ahí está Voy a jugar yo, eh Cura todo Aquí, aquí, aquí Las pelotillas Rayo Venga, que la tenemos No Cúrate, Josema Te curo, Josema No, no, ya me he curado Os la entretengo, os la entretengo Vamos, que corte el truco, eh Pelotillas No, me ha matado Matarla, por Dios A tu casa ¡Vamooo! Al final el truco es lo que he dicho, eh ¿Vos creéis? Madre de Dios Qué puta alegría, ¿qué? Que si no creéis que al final ha sido Sí, Brian, sí Le hemos matado gracias a ti Sí, Brian, sí Gracias a ti ha sido todo No estamos ahora pa' tu ego, coño ¿Ego de qué? Si una Si ha venido media vida Si lo dice Las cajas no responden, eh ¿Ya está? Ah, hay que volver No, ya tenemos el corazón A ver que dársela a la otra Pero hay salida por aquí, ¿no? No, no hay salida ¿No lo ves? La salida se ha marcado Fotogramas perdidos 42, pero 0% igualmente No entiendo nada Espérate, espérate Tenemos una calavera, eh Podemos volver a donde le creamos Ya Es como un hueso retorno Eh, mira Abre el inventario Pone evasión líquida Pero el último punto de control Es este de aquí Ah Lo vas a usar para irte aquí Bueno, bueno, ahora no Llegamos aquí Vamos a la base 13 Mejoramos lo que hay que mejorar Y a tomar por culo Entonces no entras el corazón Ya estamos al lado No, no, no Hoy no No Hoy Hoy me están temblando las manos Directo a la base 13 ¿Qué te das luego, vos, tú? La fe no era tanto No era tanto, dice No era tanto, no era tanto Marica Ay Uff Mola porque era el 15avo y el 16avo Sí De repos Ojalá cuando nos enfrentemos Contra el mortal o contra la reina esta De repente aparezca el primero, el segundo, el tercero, el cuarto Ahí está A esta peña le mola El Dark Souls Yo también voy a poner Voy a meter una mariposa lunar No, 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 no Una mariposa no Lo siento mucho Pero nos hago corriendo Qué pibetizos ¿Qué pibetizos? ¿Qué pibetizos? ¿Qué cobardes? ¿Mete dos? Sí Una ballesta Una ballesta Pero la ballesta no, o sea, no quita nada Quita poquísimo O sea, es como un arma corta de corta distancia, no me convence ¿Por qué se me ha puesto de repente en inglés? Esaura corrosiva Protect, Sat Es 5 meter Aura Datmos Me cuesta Pero creo que lo entiendo No, no lo entiendo El menino colmena 57, cargador 5 Comprar objetos Amunición infringe daño de fuego Comenta un 20% de los disparos Tendrás una probabilidad ¿Qué hace Brian? Pasa el rato Vamos a mejorar Esta Y esta también Y luego vamos a mejorar esta Mira, el cañón colmena es este Pero, pero, pero Bueno, por favor Es de área Que estoy comprando, señores Basta ya Produce corrosión, eh Ven aquí, Ángel Brian, cura a mí Lo reventamos Pero bueno Qué mierda Pero si revienta, cabrón Sí, reviviré, hombre Que tengo que comprar Sí, te va a revivir A ti te va a revivir, cabrón Te va a matar como un perro Míralo Pero bueno ¿Cómo se puede ser tan ratatompo? Brian, si te matas tú No te mata él, eh Le quitas ese placer Algún día se queda sin balas, tranquilo Últimas palabras Oh, ha quedado super bien Ha quedado perfecto Como si te hubiese matado yo Ala, ya puedes cortar el directo Hijo de la gran puta Reviv menos, hombre Sí, sí Cuando cortes el directo Bueno, pues Ha sido un directo larguete La verdad Casi tres horas de directo Joder Perfecto Bueno, pues Como digo siempre Chao Adiós